Es un 4 tiempo Es un 4 tiempo Es un 4 tiempo Es 4 tiempo este motor Es un 4 tiempo ¡Gracias! No retiene ni un patito ahí, la miro hacia esta ropa. No, pues yo, te lo hizo mucho. Raro que no va a hacer. Se lo va a hacer, yo lo previsto. Esa es la segunda. No sé si, pero otra cosa no. Si no también, claro, si me quedas antes de eso, no sé si. ¡Gracias! ¡Gracias!